Bueno, buenos días a todos, buenos días, estamos aquí en el train room de Satoshi Training Club el día de hoy, 29 de septiembre, terminando un mes fantástico de negociación que estamos teniendo, quizá un mes complicado para mucha gente, para nosotros en Satoshi fue un mes fantástico de negociación, excelente, estamos terminando un mes entre lo que se hizo por el ICO de inteligencia artificial, de AI coin, y lo que hicimos por trading, estamos terminando un mes posiblemente con 15 a 18 a 20% de rendimiento sobre capital en bitcoins. Entonces, estamos en este momento discutiendo y preguntándonos qué está pasando que los precios no han querido corregir, se han subido y hemos tenido quizá el pullback de anoche, fue un pullback que posiblemente puso en duda mucha gente, valga la aclaratoria, yo ya cerré mi posición, de swing que tenía, ya tuvimos un evento suficientemente claro para salir, salimos, ¿ok? Una ganancia 2.5 R, excelente trade, buenísimo, excelente, y este, estábamos simplemente en modo de reentrada, modo de reentrada, y el modo de reentrada en swing es buscar acercamientos a H1, H2, H4 o H6, ¿ok? Livianito en H1, un poquito más pesado en H2, bastante más pesado en H4, y con casa, niños, perros, gatos, todo lo que se le pueda meter en H6, H12. Esta es la idea de cómo armamos los precios. Entonces, este, ahorita están, permítame ir viendo las preguntas, voy a echar esto para un lado, porque si no lo he hecho para un lado, se ve la pantalla negra, se ve la pantalla completa, ¿ok? Este, voy a poner sus preguntas por acá, por aquí dice, vamos up, el dolor de los chinos, se terminó, estoy de acuerdo, ya esos niveles no deben haber mucho atrapado, vean este movimiento como algo nuevo, estamos comenzando a subir, hay ningún indicador que siga por aconsejar el overhead en un freno determinado, no, Adrián, ya vamos a hablar de eso precisamente ahorita, voy a explicar un poquito por qué los precios no están bajando, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, ¿ok? Voy a explicarles por qué siento que los precios no están bajando. Este, puedo entrar ahorita en este momento en Bitcoin, Andrés, si puedes entrar Bitcoin, si puedes entrar en 4200, pero, te voy a decir algo, piensa, piensa, que puedes comprar acá una cantidad suficiente, a que si baja a 4100, no tengas que salir corriendo a vender, sino que puedas agregar, y si baja a 4000, puedes agregar mucho más, en otras palabras, calcula tu R, ¿cuánto es? Bueno, mi R son 20 dólares, mi R son, si son 20 dólares, cómprate una fracción minúscula de Bitcoin por aquí, ¿ok? Calcula que puedes bajar 200 dólares hasta aquí, y aquí deberías agregar con fuerza, ¿bien? Ahora, este, estamos hablando ahorita, por qué no están bajando los precios, y anoche tuvimos un pullback interesante, anoche tuvimos un pullback, anoche salió una noticia de, de, permíteme ver un poquito aquí las noticias, cryptocurrencies, en la página de Hackett.com, cryptocurrencies. Anoche salió una noticia, que tenía que ver con la parte de, regulaciones, en South Korea, ah, por cierto, tiraron ahorita una recomendación en LISC, yo no negocio esa vaina, pero, ahora la podemos ver, para los que tengan el coin. Este, este, los criptomarkets rebotan 45% del flash crash, en la medida en que los inversionistas chinos reciben el refund de los ICOs. Está, está, está buenísimo. Los chinos que invirtieron en el ICO, los, los, las compañías, les obligaron a devolverle la plata a la gente, la gente recibe la plata. ¿Y qué hace con la plata? Se va y compra el coin, o se va y compra cripto en algún lado. Ok, pues dije, un coño, me volvieron la, me volvieron lo que le metí al ICO, y, bueno, este, bueno, por aquí había una noticia, no sé si era aquí, bueno, era en, 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 en cripto noticia, no sé dónde era, pero había una noticia sobre, es que South Korea estaba evaluando prohibir las ICOs, igual que, igual que lo hizo China. Ok. Permítanme un momentito actualizar la página de acá. Este, y vamos a, ¿dónde está? Refresh, se me hizo el refresh, aquí está, ok, entonces, la pregunta que estábamos haciéndonos es, en el gráfico de 12 horas, que aquí empezó todo el cuento de esta semana, nuestro radar de mercado planteaba un breakout desde esta zona, desde el 7MA, el H12, ese es el escenario 1 que teníamos para esta semana, el radar de mercado, el Satoshi Train Club, y tuvimos el breakout, tuvimos un intento de bajada, yo les dije, no le paren bolas a las bajadas, activemos el modo Buy the Fucking Dips, todo lo que baje lo vamos a comprar, todos los pulvas lo vamos a comprar, compramos, agregamos, nos fuimos hacia arriba, y en este pulva que hubo acá, salimos, podemos decir, estuvimos en 480, 475 y 440, salimos, perfecto, muy buen trade, 2.5 R's, súper bien, ayer, en la noche, en la noche, el gráfico de 2 horas, lucía de esta manera, habíamos tenido un pullback en horas de la mañana, ok, y a las 8 de la noche teníamos una vela en reversión potente, verde, a favor del 30MA, y una velita de duda, de catapulta, que podía sugerir la posibilidad de que no fuéramos, en horas de la madrugada, en ese momento yo estaba flat en Bitcoin, tenía abierta una posición en Bitcoin Cash, y Ethereum Classic, que la tenemos abierta en Core, pero, en ese momento, teníamos entonces la posibilidad de subir, o volver a hacer pullback, si volvíamos a hacer pullback, para mí el pullback era bienvenido, un pullback al área de la confluencia del 30MA y el 360, una vez que se ha superado el 360, es un pullback comprable por definición, cuando usted vea, que el precio va subiendo, se traspasa el 360 hacia arriba, boom, y viene un pullback a la confluencia de estos dos señores, entonces, comprelo, comprelo, ok, comprelo, entonces, así nos fuimos a acostar el día, anoche, fuimos a acostar, yo estaba realmente cansado anoche, dije, no voy a abrir el rum en la noche, voy a, voy a dejar solamente un par de órdenes, vamos a reubicarlas, teníamos las órdenes un poquito más arriba, pero vamos a reubicarlas, entonces, pusimos un bid en 4100, por un Bitcoin, y un bid en 4075, un poquito más abajo, por aquí, por dos Bitcoins, esas fueron las dos órdenes que dejamos anoche, y las dejamos en el grupo de señales, dejamos el grupo de señales, anoche, vamos a buscar el, ahora, 4195, 7 y 43 de la mañana, esto fue, las órdenes estaban, las órdenes estaban desde la tarde, desde la tarde, 4 de la tarde, ok, un Bitcoin en 4100, y dos Bitcoins en 4075, esas eran las órdenes que teníamos abiertas, vale, estábamos ligeramente rojos en Bitcoin Cash en ese momento, yo no sé si fue que yo comenté algo, no recuerdo ahorita, si fue que comenté algo, pero algunos de ustedes quitaron las órdenes, algunos de ustedes las quitaron, Hernán quitó las órdenes, este, algunos de ustedes quitaron las órdenes, lo cierto es, que, ok, algunos las quitaron, yo no quité las órdenes, yo dije, bueno, vamos a, si baja, si baja, porque no sabemos si va a bajar, si baja, compramos, ok, y efectivamente, sale Sur Corea, y dice que va a regular la JICO, y que va a regular un poco de vaina, y se viene un pullback potente en la noche, este es el pullback que tuvimos en la noche, son pullback que se llevan por delante, bueno, se llevaron el 360, se llevaron el 30, se llevaron en H2, mucho cuidado, en H2, y compramos liviano en H2, y nos pasamos H4, y dijimos, bueno, el pullback en H4, ni siquiera llegó al 30, mañana, el 30, mañana en H4, están en 3,935, ¿qué quiere decir esto?, quiere decir que usted puede estar haciendo todas esas compras, como estamos en swing trading, escuchen bien lo que le voy a decir, como estamos en swing trading, este trading puede durar 2, 3, 4, 5 días abierto, usted puede asignar 2 o 3 R's, 2 o 3 R's, y entonces, dice, bueno, vamos a ponerle media R, o 0, 6 R, o 0, 7 R, y aquí H2, pero si en H2, se pasa la vaina, bueno, compramos en H4, y en H4 le ponemos otro, 0, 7 R, o 0, 8 R, o 0, 6 R, de ahí H4, y si eso pasa, ahí tenemos más o menos un par de R's, pasémonos a H4 y H6, compramos, y ahí le ponemos, vamos a poner, cuando activamos el modo de buy the fucking dips, comprar los retrocesos, tenemos que no poner toda la leña en el asador, en el primer media que tengamos, no, es que lo puse todo en M30, profe, o en H1, por Dios, es swing, swing, el swing es H12, es H6, es H4, déjale chance a la vaina que baje, no se ponga tan pesado arriba, ¿ok? Yo ahorita, ¿qué cargo? Fíjense, yo ahorita cargo 2 Bitcoin en 4,035, 2 Bitcoin en 4,035, vamos a ver dónde está 4,035, 4,035 está por aquí en la colita de piso de la vela de H4, vamos a H6, un momento, H6, si el precio bajara a 3,900, 1,900, si el precio bajara a 3,900, yo estoy en 4,035, menos 3,900, daría 135, ¿cuánto Bitcoin tengo yo abierto? 2, ¿verdad? Por 2, estamos hablando de 170 dólares, ¿cuánto eso es en R? 0,27R, 0,27R a 3,900, si yo estoy asignando 2 o 3 R a esta vaina, ¿tiene usted idea la cantidad de Bitcoin que yo puedo comprar abajo en H6? ¿Tiene idea la cantidad de Bitcoin que puedo comprar? Si nada más llegando a 3,900 tendría 0,27R. Entonces, de esa forma vamos gestionando la confección de la posición de swing, ¿ok? Claro, pero va a ir de fucking dips, sigue vigente, ojo, sigue vigente. En este momento tenemos un 100 RT en H6 seguido de una pequeña vela de rango estrecho de contracción de amplitud que está extremadamente interesante, porque si las cosas empiezan a irse hacia arriba y en la siguiente vela de H6, esta vela de H6 arrancó a las 8, termina a las 2 de la tarde, son las 10 y 45. Si después de las 2 de la tarde se le ocurre al precio empezar a subir y tomar el máximo, tenemos una entrada en una zona complicada que es 2,55. Tomaremos la entrada, pero es una entrada que hay que pararle bolas por la magnitud de la reversión que tuvimos en la mañana. Alguien preguntaba ahorita, ¿se puede agregar en 4,200? Sí, sí se puede agregar en 4,200. Sí se puede, ¿ok? Y tome en cuenta que quizá ya rebotamos y podría decir, bueno, vamos a póngale una entrada a eso de 0,10R, 0,10R y póngale 100 dólares de riesgo. Entonces va a entrar 4,200 por 4,100. Listo, listo. Ponen 0,10, 0,10R. 4,200 por 4,100R. Yo lo veo débil también. De hecho, tengo ganas de cerrarlo. Yo lo debo de ir también. Tengo ganas de cerrarlo. Estamos haciendo, dándole la ventaja, dándole la ventaja, no dando el beneficio de la duda, estamos haciendo un mínimo mayor en M30. Estamos haciendo un mínimo mayor en M30. Yo creo que podríamos poner un stop en 4,38. Puede ser. Vamos a poner un stop en 4,38 protectivo, ¿ok? Por si acaso, mientras hablamos, 4,38. Por si acaso. Poniendo un stop en 4,38, debajo de los mínimos recientes. Pero vamos a darle chance a ese mínimo mayor a ver quién quita que Bitcoin arranque, se ponga bonito. Y si arranca Bitcoin, arrancan todos. Entonces, hace un rato nos preguntábamos en H12, después de que tuvimos el rally de recuperación, que nos trajo 4,120, tuvimos un pequeño pullback y luego se vino el segundo lockdown. Este segundo lockdown, ¿saben qué fue? Ese segundo lockdown fue simplemente gente que pensó que ya todo estaba terminado y que de aquí íbamos a arrancar y compró. Cuando el precio empezó a echar para abajo, todo este gentío empezó a salir. Y se sale, y se sale, y se sale, y se sale. Y llegamos a un punto bien interesante. 3,488, mismo punto, después de la primera vela de reversión potente que tuvimos. Estos mínimos que están aquí, eran mínimos muy probables de que se respetaran, ¿no? Entonces, señores, entonces, la pregunta que estábamos haciendo, ¿por qué después de la recuperación que estamos teniendo, en este punto no estamos teniendo una reacción como la que tuvimos previamente? Aquí, cuando llegamos a ese punto, ¡boom! Nos fuimos para abajo otra vez. Y lo lógico era que cuando llegáramos aquí, nos volviéramos a ir hacia abajo. Yo hubiera, me hubiera encantado que hubiéramos tenido un pullback hacia esta área para volver a entrar en Bitcoin entre 1,840, 3,900. Pero, lamentablemente, no hemos tenido eso. La pregunta es, ¿por qué los precios no han bajado? La segunda pregunta que hicimos para preguntarle de una manera indirecta o distinta era, ¿cree usted que de este nivel hacia arriba, de 4,120 hacia arriba, cuando miramos a la derecha, cuando vemos toda esta zona que está aquí en el centro, toda esta zona, la zona de trading que nos llevó al máximo de todos los máximos, ¿cree usted que ahí en esa área, toda esta área, hay todavía una cantidad de traders atrapados que hacen resistencia y que van a salir a vender cuando el precio se acerque a su punto de equilibrio? ¿Cree usted que hay una cantidad suficiente de traders atrapados? Y la respuesta, dada por los mismos volúmenes de negociación que se ven en H12, nos dice que no es así. Observen el volumen de estas tres velas, por favor. Vela de H12 del 14.09 a las 8 de la mañana, esta. Estaba yo en Mérida, y el precio estaba, estaba yo de vacaciones, y el precio iba en franca caída libre, esa vaina. Eso iba a ir para acá, iba a ir para 2.500. Tres velas, señor, tres velas. Una, dos, y ¡boom! La vela de recuperación, la vela de reversión. Esas tres velas tienen un volumen gigantesco en comparación con el resto. En el gráfico diario se ve muchísimo más claro. En el gráfico diario, la vela de reversión tuvo 183.000 Bitcoin, y la vela previa a la reversión tuvo una cantidad de 127.000 Bitcoin, ¿no? Entre estas dos velitas que están acá, entre estas dos velitas, sacaron prácticamente todo el volumen previo de toda esta base que está aquí. Lo que quiero decir es que, puede ser que haya gente ahí atrapada todavía que no haya vendido, puede ser. Pero, créanme que el grueso de ese gentío, el grueso de ese gentío ya salió. El grueso ya salió, salió en el coñazo más horrible, salió, salió en el peor punto de precio seguramente. Salió cuando la sangre estaba fluyendo por las calles, ríos de sangre en las calles, dolor. En ese momento, salieron a vender. Y en ese momento, sabemos todos que es momento de comprar, no de vender. Esos son los momentos, cuando hay sangre en las calles. Cuando todo el mundo habla de que Bitcoin va a desaparecer. Es en ese momento en el que tenemos que comprar. Entonces, los precios no están bajando porque el grueso de Bitcoin ya entró en la reversión. Está todo el mundo esperando la subida. Ya la cantidad de Bitcoin que están atrapados por aquí, la mayoría salieron. Y estamos ratificando el sesgo de recuperación en el rango de tres días. Además, estamos terminando una vela con suficientemente verde como para generar una vela adicional que nos lleve a 4.500. Sin problema. El rango diario está en este momento diciéndonos, síganlo. Vean el MACD. Síganlo es la señal del diario. Síganlo. Y síganlo en el diario es, epa, compren los pulvac H2. Compren los pulvac H4. Compren los pulvac H1. Pero compren los pulvac. ¿Ok? Entonces, lineamientos de trading. Vamos a ver. La reversión que tuvimos en H6 fue potente y limpia. Únita. En H4 estamos teniendo igual una potente reversión. En este momento estamos teniendo una vela de descanso. H2 posiblemente nos traiga a el 30MH2. Si esta velita, si este forever que se formó aquí bajista tiene seguimiento a la baja. Esto puede venir a. Atentos traders. Atentos traders. Pueden ir a 4143. 4123. O 4100. En otras palabras, pueden poner un escale de orden por aquí. Pueden poner algunos bits manuales dispersos por esta área. ¿Ok? Hasta 4,080 yo creo. Desde 4,145 hasta 4,080. Calculen 0.30R con 100 dólares de riesgo desde el costo base promedio de todos esos bits hacia abajo. 100 dólares de stop. Y calcule 0.30R en esa área. Porque el MACD de H2 está a punto de decirnos, señores, compren. Compren. ¿Ok? Bueno. Vamos a dejar la grabación hasta aquí. Ya contestamos el por qué no estamos teniendo este... Ok, fíjense esto, fíjense esto. Acaba de llegar, acaba de llegar la noticia de Hackett sobre South Corea. Las monedas se recuperan fuertemente después del miedo de South Corea. Vamos a leer un poquito antes de cerrar la grabación. Los Crypto Bulls deberían estar encantados con la acción de mercado al día de hoy. En la medida en la que la mayoría de las monedas rebotaron rápidamente después de el ban de las ICOs por parte de South Corea que causó el sell-off overnight. La reacción bullish a las noticias negativas es discutiblemente una de las más fuertes indicaciones del poder de compra detrás de una tendencia. Dicho esto, las monedas más valiosas están aún luchando o peleando con fuertes niveles de resistencia. En la medida en que Bitcoin se mantenga cerca de 4.150, mientras que Ethereum se mantenga por debajo de 300, Ethereum, la exposición de Ethereum a las ICOs causó obviamente una declinación más fuerte. Debo dado 185, pero el soporte se mantuvo. Está el gráfico de Ethereum de 4 horas. Todas las otras mayores monedas están más bajas hoy, aunque las pérdidas están limitadas. Y la reciente volatilidad extrema que hemos tenido pareciera ser que ya ha cambiado, ya se ha estabilizado. YOTA y Ripple están relativamente fuertes. NEO y Ethereum Classic también están manteniéndose muy bien después de la caída de ayer. Y los líderes anteriores entre las ICOs todavía están un poquito atrás. Dash, Monero, Laicoin continúan dentro de sus tendencias bajistas. Con todos los signos apuntando a la continuación del rally antes del fin de semana. Así que veremos cómo están. Después hay una serie de comentarios por cada uno de las criptos, etcétera, pero pareciera ser que efectivamente el miedo ha dejado de ser miedo. Y por ahora estamos en una situación de wait and see. Y en esa situación de wait and see vamos a comprar, vamos a agregar. Ahora, estábamos hablando en H4, no en H2, perdón, H2. Comprar entre 4145 y 4080. ¿Ok? Ahorita tiramos la señal para el grupo de señales. 4145 y 4080. Yo creo que vamos a continuar, señores. Creo que vamos a continuar, creo que vamos a subir otro poquito. Y este leg up nos puede llevar a 4400. En esa área tomaremos ganancias. Y haremos lo mismo que estamos haciendo ahorita. Prepararemos eventualmente para el cambio de tendencias. Si ahorita viene un DIP, voy a comprar en Exchange. Voy a pasar el FIAT que tuvimos del profit del trío que cerramos. Vamos a pasarlo a Bitcoin. ¿Ok? Puede ser un escale. Puede ser un escale en esa área. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner un escale de order en esa zona. ¿Ok? Así que, bueno, señores. Espero que los lineamientos de trading discutido en el video les aclaren un poquito el panorama. Todavía tenemos el sesgo bullish de swing relativamente intacto. ¿Ok? Este, seguimos en el modo de compra. Comprar los pullback al 30H2. Comprar los pullback al 30H4. Comprar los pullback al 30H6. Es válido. ¿Ok? Y vamos a ver qué nos trae entonces el fin de semana. ¿Ok? Un abrazo para todos. Seguimos, señores. No se retiren del room. Seguimos en el room de Satoshi Train Club. Vamos a terminar la grabación a YouTube. Y seguimos entonces con ustedes aquí. ¿Ok? Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.